El año pasado te preguntaba y decías, con la ley de libre convivencia estamos nosotros conformes. ¿Sigue siendo esa tu postura? Sí. Sí, tienen la facilidad de poder tener matrimonio, poder tener todos los derechos. No, aquí ya está legislado, aquí ya legisló. Es decir, esto estuvo en una controversia en la Suprema Corte, siempre y cuando el legislador local no legislara. Aquí ya se legisló. Entonces, sus derechos están salvaguardados. Sus derechos aquí en Jalisco lo impulsamos, fuimos promotores de ellos para que se salvaguarde el derecho. Pero además, cualquier acto civil realizado en cualquier parte de la República será válido en donde sea. Es decir, si aquí llegan con derechos un matrimonio que tuvo un acto civil registrado en el Distrito Federal, es válido sus derechos aquí en Jalisco. Y además, cualquiera que tenga el interés de poder unirse en comunión con cualquier sentido, cualquier preferencia, cualquier edad, lo puede hacer con derechos. Y los derechos son válidos aquí en Jalisco. Entonces, creo que está legislado y resuelto el tema. Y por supuesto, seguiremos abiertos.